ya mi linda gente pues aquí nos encontramos con un nuevo vídeo aquí siempre en el proceso de estar trabajando la verdad pues aquí seguimos apoyando a máscara y amarilla que el grupo entero somos bastantes y aquí andamos anda catrin anda maruca puca y aquí anda el máscara que ahorita él está cerrando el zanjón a la amarilla muy cuidadito y si se pega quita el chacho como te entendí mi socado como la mula como la vaca voz al principio de jeff lo hago más como aquel sí sí en que no hay que ser metiendo pie grita como la verdad hay que cerrar su hoyito con piedritas chiquitas aquí viene maduca puca ya le va a caer otra vez sembrado a micho te ha quedado amarilla que es un sembrón no de piqui de piquete y la cabeza no le voy a quedar como la verdad para quedar bien maciza la casa verdad más porque de piedra pues sí porque van a echar un cemento hasta la arena y el cemento está ya lo dejamos ahí anda la vecina ustedes vieron a donde los dejamos allí les mostramos a donde quedó el cemento y pues ya mañana creo primero de william mañana primero de amanecemos vivo va a seguir otra vez pero muchos de los bañeros y porque bien hay que armar hierro o llenar esto de cemento primero dios pues que sí porque la verdad pues ya es un adelanto imagínate micho que la jaló pero estaba cerquita donde la vieja la mano costó nosotros cargarle descargar todo cuesta la verdad todo es un proceso y créanme que pues gracias a dios dios nos ha dado salud a nosotros para andar aquí va apoyando la amarilla siempre de hielo solo falta la tramitada no yo digo que ya no al otro lado falta porque ya no falta ya vaya que no dijeron ustedes que faltaba bueno la verdad mentira es mentira y así a como quien dice va ya rellenamos todo la cajuela por dios santo a macra lo va a tocar y atrás que ya que tiene ya si ya está muy pochito quiero ver primero dios que bueno señores esto ha finalizado por ahorita ya lo terminaron gracias a dios ya el tiempo también y miren el sol ya se está yendo miren mi linda gente como está el sol de bello miren nosotros venimos cuando el sol estaba enojado me ha quitado el dolor de cabeza chero ni se me ha tapado el oído no tapado el oído me ha estado oliendo la cabeza porque en la noche no te gritan en el oído para que usted esta mata de yuca mira alguien que tenga valor que te ponga lo mero allí que te orine el oído no mincho y que hace el tipo de pozo rosa y que no no te han dicho de que si ya le da o que no que como para la enfermedad ahorita ya no hay edad ni nada ya se borra tan pareja porque terminamos miren mi linda gente ya terminamos el proceso ya metimos piedra en todo esta abuela bien sudadita poniéndole un mal a uno bien sudadita acabamos pero mire ya acabamos bebé ahí anda mingo domingo chontes chamoy ya casi cabo a mingo mingo paloma leyenda de él le dicen mingo cutuza también mingo cutuza no mingo cutuza le dicen amigo paloma por pelo no pero mira vení quita la catri está cansada yo nací cansada y que uno de no ser nada se cansa a la neta miren yo por eso no quería machucarme el dedo miren cuánta hoja está perdizando para unos amaritos con chiquillos miren 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 milita gente les voy a mostrar el se acuerdan allí les mostramos cuando sembramos esta huerta ustedes se acuerdan que lo sembramos les enseñamos todo el proceso miren qué huertón se hizo que bonito miren y creo que ya hay de plátano más caravaca la más alta son de plátano y de queso y el plátano no hay vaya yo alegre porque era de plátano dije yo vamos a comer plátano así bueno yucotas que arrancaron pero lástima que no hay madera donde puede salir madera de de verdad hay que conseguir menudencia hay que coger con menudencia tamalitos yo puedo conseguir una liba de menudo y vos una liba de pata yo una liba de pata ahí con higas y una molleja también voy a hacer un tamalito de recauda menos máscara llave ya no hablemos usted se emocionó dígale catri no no hablemos llave de máscara yo creo que no le hacen bolado vos ¿con bolado? ah que es bolado mantecoso manteca el tunco está echando manteca el tunco le mete, mete el tunco y aceite no hombre Elcherito callate como que era máquina de granadores ahí se decía brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mejor porque te, te quedo lubricado ya y estos que no me comí ni los dos que peleé ya me he comido pero me ha agarrado una, ¿qué les puedo decir? no es demasiado si el problema usted no se acostumbró al estómago la norma me dijo a mí te mira bien guapo con este corte de pelo que te ha aventado te mira más elegante mí yo te gusta más claro claramente esta dicha si estaba diciendo te gusta porque eso al lago ni la maría lo dice y este es que más cara lo veo bonito es que me yo lo veo bonito es que me yo lo veo bonito más cara la verdad los estamos perdiendo alumbri alumbri cuántas compró 20 le faltan 15 ya nada ya nada es que dije 15 bolsas al pasaje mirando te quieres tus dos coras no lo esperes te la puedo dar y me voy a dejar porque este es el pasaje los dos coras bien chero ahí está mi chichistando con la cámara como se está chichando ahí en el tras de la cámara chiste gente como le dice la mujer máscara como es más delante vas a piscar desle pareja desle pareja de que el pobre maestro y regañando y cuánto el día y a que hora vale un poquito el fanta no por la verdad buena hora buscado para la pica pero que a veces la hora la tarde cuesta más que corra la mañana yo siento que pueda más rápido la mañana que la tarde no sé si todos somos activos más cuando me levanto cuando me levanto temprano bueno levantar a las 5 y temblaba el niño con una cobija cobijó y no se va a amarrar el pelo porque más a ver que amarre la yo porque te acordás que en cada vídeo te acordás de ella es que le preste el cuerpo también le presta el anillo bueno a mí ya nos da el anillo enfócame a máscara que va a hablar y cuando él habla un 10 minutos no pues si este lo que me alegra mucho amigo de que pues siempre son muchachos no he echado la mano allí pues en lo que es todo el proceso de lo que ha sido desde que hemos empezado aquí prácticamente digamos desde que como dijeron de la idea de vender el solar desde ahí empezaron ustedes a echarle la mano pues créanme lo que yo les agradezco mucho porque la verdad este uno no tiene maneras como digamos que fuera pago pues ni pagando le sería porque cuesta ya la gente que le eche la mano y ustedes ha sido de gratis pues sin interés alguno pues le han echado la mano y pues gracias a dios y dios les va a bendecir porque la verdad miren ya va bien avanzado pues ese bolado ahí está ya solo de lo que es tirar la semente y seguir para arriba ojalá primero dios de que con ese cementillo que tenemos ahí por los alcances para avanzar algo más o menos ahí pues ahí poco a poco los vamos a ir pues prácticamente y prácticamente este este william de que en toda construcción lo que cuesta lo que cuesta es el arranque porque media vez hagas el arranque no hay ya te vas más al suave más al pastas